El modelo de democracia representativa es la mínima expresión de esa poderosa herramienta que es la democracia y que, sin duda, podría ir mucho más allá del acercamiento puntual que cada cuatro años hacemos en las urnas para elegir representantes. La desafección política, el ascenso del abstencionismo, la progresiva caída de la confianza de la ciudadanía respecto a los partidos políticos y sus líderes, la verticalidad en la toma de decisiones en los organismos públicos, entre otros, han creado un importante descrédito de los pobladores hacia las instituciones públicas y su rol en la toma de decisiones que inciden sobre su ciudad o toda la nación. Durante años, el crear instancias institucionales para la participación social no ha garantizado que los ciudadanos sean los protagonistas del diseño y formulación de las políticas locales. Por el contrario, estas formas de participación solo han sido intentos de legitimar ciertas políticas formuladas tanto por la autoridad local como por las instancias del gobierno, lo que ha provocado que las personas estén cada vez menos interesadas en intervenir en procesos que podrían tener implicaciones negativas o positivas para su entorno. En el video de hoy hablaremos sobre la participación ciudadana, su clasificación, ventajas y dificultades. Además, veremos el importante papel que juega para la conservación de nuestro patrimonio cultural. ¡Comenzamos! Se entiende la participación ciudadana como el proceso a través del cual los ciudadanos que no ostentan cargos ni funciones públicas buscan compartir en algún grado las decisiones sobre los asuntos que les afectan con los actores gubernamentales e incidir sobre ellas. La participación ciudadana se da dentro de la llamada democracia participativa, un concepto que se ha desarrollado para dar sentido político a otras formas o modos de organización que no son los usuales partidos o los procesos electorales. Implica que los ciudadanos pueden colaborar en la vida pública de su entorno, con la posibilidad de opinar, proponer y decidir, convirtiendo a la población en un agente político en lugar de perpetuar esas relaciones generadoras de dependencia a la que estamos acostumbrados. Este tipo de procesos tiene muchas ventajas tanto para las personas como para las autoridades. Algunas cosas positivas que podríamos mencionar son Mejoran la percepción de la ciudadanía hacia los procesos de planificación para programas y proyectos Generan un proceso de aprendizaje donde el ciudadano sabe cómo, en qué y para qué puede participar Es proactiva, de tal forma que los ciudadanos toman actitudes de liderazgo y adoptan iniciativas en concordancia con sus respectivos intereses y necesidades, lo que genera sentimientos de pertenencia. Existe una responsabilidad compartida de los actores, legitimando los órganos de poder al ser respaldados por la ciudadanía. Posibilita cambios sociales profundos. Garantiza la horizontalidad y equidad entre la ciudadanía. Aumenta la transparencia y confianza, garantizando que la información resulte idónea, suficiente y oportuna a los sujetos individuales y colectivos. Permite plantear objetivos comunes entre la ciudadanía organizada y no organizada, generando redes de asociatividad entre los diferentes colectivos que pueden tener intereses comunes. Últimamente, se incluye la participación ciudadana entre las metodologías de trabajo de diversas instituciones gubernamentales. Sin embargo, debemos aclarar que no todo a lo que se le llama participación constituye realmente participación. Y más cuando no se traduce en una auténtica redistribución del poder de decidir acerca de los objetivos y políticas que se establecen, y por lo tanto no redunda en una mejor distribución de los recursos y beneficios públicos. En 1969, la trabajadora social estadounidense, Cherry Arnstein, publica una figura metafórica que se utiliza para evaluar los distintos grados de participación ciudadana. La escalera de participación de Arnstein posibilita valorar qué tipo de participación le ofrecen las instituciones a la ciudadanía, y quizás con ese conocimiento se pueda demandar niveles de participación genuina. La escalera original cuenta con ocho peldaños, aunque existen otras versiones. Los dos primeros, manipulación y terapia, no son propiamente considerados como participación, pues la motivación para integrar a los ciudadanos se limita a educarlos o a liberar la presión, creando un entorno donde la ciudadanía se desahogue, pero sin atender las causas de dichas molestias. Hola vecinos, nos han comentado que han tenido varias quejas por los inconvenientes que les causa el proyecto, pero nosotros, la empresa, ¿esto no es lavado de activos? El día de hoy aclararemos sus dudas del paso a desnivel sobre el paso a desnivel, para que estén enterados y así lo acepten. Sí, sí señor, sabemos ya que el proyecto se está realizando, y no, no hay forma de revertirlo, pero por lo menos lo van a conocer, ¿no? ¡Eso es transparencia! Los tres niveles intermedios corresponden a objetivos de información, consulta y locación, mismos que la autora considera como simples formulismos o tokenismos, en la medida que el poder de decisión se mantiene en una de las partes. ¡Hola señor! ¡Usted otra vez por aquí! ¡Ah, que leyó el proyecto! ¡Ah, que tiene dudas! ¡Hay todavía sugerencias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ah, aquí no hacemos eso señor! En otras palabras, se establece un canal unidireccional en el que se facilita información, pero sin dar la opción a la negociación o la réplica. Se crea un entorno de expresión de la ciudadanía sin el compromiso de incorporar sus opiniones a las decisiones finales. Y aunque se acepten algunas propuestas, no se permite a la población ser partícipes reales de las decisiones globales. Finalmente, establece tres escalones o niveles superiores que sí constituyen distintos grados de redistribución real del poder, asociación, delegación del poder y control ciudadano. Esto no es lavado de activos. Les propone que ustedes analicen el tipo de participación que han tenido en los proyectos de su comunidad y lo dejen en los comentarios. Entonces, Iris, después de todo lo que nos has dicho, la participación ciudadana es la respuesta a los problemas, ¿no? Hay que empezar a implementarla en todo. ¡Exijo que se me invite a participar en todo, pero ya! Ah, no, no es tan fácil. Al ser la participación una vía para que los ciudadanos compartan en algún grado las decisiones que les afectan con los funcionarios de gobierno, un aspecto que es necesario tener claro es la medida en la que se requiere distribuir el poder con base en la complejidad técnica y política de la propia decisión que se está tomando. No todos podemos estar participando en todo y no se puede estar esperando que la población responda siempre de la misma forma a todos los procesos. No se trata únicamente de decidir que se requiere incorporar la participación ciudadana para dotar de mejor información la toma de decisiones, sino que la propia selección de instrumentos y mecanismos para incorporarla debe seguir un modelo racional de toma de decisiones. Se debe tener bien identificado el problema. Las prioridades y objetivos deben especificarse, deben distinguirse las alternativas disponibles y los mecanismos de participación deben implementarse conforme a criterios que maximicen las posibilidades de alcanzar los objetivos establecidos. En la medida que las políticas y los programas participativos tienen como objetivo fundamental la integración de las consideraciones de los ciudadanos y el expertise técnico para el desarrollo de soluciones a los problemas públicos, resulta fundamental el cálculo de la combinación más adecuada de las contribuciones que cada actor puede hacer en las distintas etapas del ciclo de un proyecto. Sabiendo entonces que dependiendo de los problemas a tratar existirán diversos tipos de implicación ciudadana y metodologías a utilizar, ¿qué debería tener al final la participación ciudadana para ser efectiva? Podrían guiarse por los siguientes puntos. La participación debe ser lo más amplia y representativa posible del conjunto de la población. Debe cubrir cuestiones políticas relevantes sobre las cuales los ciudadanos han de poder influir. Ha de contar con el soporte político, social y técnico, los medios suficientes para garantizar la información de liberación y expresión libre y la posibilidad de fiscalización por parte de los participantes. Ha de significar una influencia real de los ciudadanos sobre las decisiones públicas y ha de favorecer una cultura política participativa. Ahora que ya conocemos los aspectos más básicos de la participación ciudadana y sus ventajas, es natural que nos preguntemos ¿por qué no se aplica más en nuestro país? Y cuando se aplica, ¿por qué no funciona del todo bien? Podría haber diversas explicaciones. Primero, falta de voluntad política. El requisito más importante y decisivo en el proceso participativo es la voluntad política de compartir parte del poder con los ciudadanos. Y ya sabemos que eso no suele gustarle mucho a nuestras autoridades. Segundo, el predominio de la cultura organizacional formal privilegia a la ciudadanía organizada, dejando de lado cualquier ciudadanía no organizada y el derecho de la participación a ser universal. Hemos notado muchas veces cómo solo se presta atención a grupos que poseen una personería jurídica, tomándoles como los auténticos representantes de una comunidad cuando quizás no lo son. Tercero, cuestionar la participación en términos de costos y tiempos bajo una eficiencia cortoplacista. No lo negamos, este tipo de procesos llevan tiempo. Trabajar con personas no es fácil y más cuando son renuentes a participar o no tienen los conocimientos necesarios. Así que como implica un trabajo extra, las instituciones prefieren no realizar los procedimientos más idóneos y terminan haciendo lo más sencillo para llenar requisitos. Cuarto, brecha entre el discurso y la práctica. La convocatoria a la participación se ha convertido en un lugar común entre dirigentes, líderes, políticos, gerentes y administradores. ¿No les ha pasado que van a reuniones de participación ciudadana y siempre está el mismo grupito y la misma gente diciendo y pidiendo las mismas cosas? Bueno, quizás ahí hay problemas con la convocatoria y la metodología que están implementando. Quinto, vigilar los procesos de pseudo participación. Si solo se invita a consultar sobre decisiones ya tomadas o cuando el discurso es meramente formal, no cuenta como participación. Sexto, existe una asimetría entre dos grupos de ciudadanos, unos activos, exigentes y comprometidos, frente a un grupo que tiende al desinterés provocado por una imagen negativa que los ciudadanos tienen de sus gobiernos y administraciones locales y el poco o nulo tiempo que los políticos y técnicos ponen a disposición de los ciudadanos. Es necesario cerrar esas brechas y empezar a dar a la participación ciudadana el lugar que se merece. Si no, seguiremos viendo proyectos sin un impacto real y cumpliendo únicamente con la ejecución de un presupuesto. Participación ciudadana y patrimonio cultural. La participación ciudadana puede aplicarse a casi cualquier proyecto que estemos realizando, pero esta vez vamos a hablar desde la perspectiva del patrimonio cultural. Frente a la acción y responsabilidad de los propietarios del patrimonio, ya sean particulares privados o principalmente la administración pública, siempre han existido acciones de participación ciudadana con cierto nivel de conciencia, compromiso e interés por ayudar o implicarse de alguna manera en la conservación de ese patrimonio, ya sea inmueble, natural, urbano o material. Tomemos como ejemplo algunas casas de la cultura que promocionan las expresiones artísticas locales, patronatos que buscan poner en valor su patrimonio local o asociaciones como la Comisión Ciudadana del Centro Histórico que apoya labores de revitalización en el Distrito Central. Estos entes son de muy diversa forma, constitución y funcionamiento, pero tienen una serie de características comunes. Surgen como una respuesta a sus propias inquietudes de conciencia por el patrimonio cercano, unido a las ideas de identidad y del imaginario colectivo, de las historias cercanas, los sucesos y las vivencias ligadas a sus raíces. También les mueve la preocupación de indefensión de ese patrimonio frente a la falta de conciencia, desconocimiento e incluso maltrato por parte de otros ciudadanos, y también y sobre todo frente a la falta de actuación o mala gestión por parte de las administraciones públicas. Incluso este colectivo surgió como una respuesta a la necesidad de un espacio de difusión sobre temas de patrimonio cultural desde una perspectiva menos turística. Es absolutamente lógico que ciertos ámbitos dentro del patrimonio cultural sean llevados únicamente por profesionales especializados. La conservación de monumentos, la creación de planes maestros, la revitalización, la intervención a gran escala en el espacio público son temas complejos. Pero una cosa es que los ciudadanos no podamos participar activamente en todas las etapas de los proyectos a que los únicos que pueden tomar decisiones sobre ellos sean los sectores políticos y la empresa privada. Y más cuando muchas veces ni siquiera ellos están especializados en dichos temas, pero sí tienen voz y voto en los procesos, dejando de lado al resto de la población. Todos somos parte del patrimonio cultural y hacemos un uso directo de él, aunque sea muy pasivo. Formamos parte de la historia, somos parte del paisaje cultural de la ciudad. Y en la medida en que se trabaje con ese enfoque, podemos ayudar a conservar, a ser difusores y transmisores de la riqueza de nuestras comunidades. Técnicos no nos aparten de los procesos y ciudadanos comencemos a reclamar los espacios de participación que nos corresponden. Gente bonita, este fue nuestro video del día de hoy y como pueden ver, estamos estrenando camisa. Gracias a la Casa de la Cultura de la Libertad por este bonito obsequio, por si no se enteraron el pasado 26 de julio, este comité realizó la primera exposición de fotografía histórica liberteña, un evento del cual nos sentimos muy orgullosos, ya que es un buen ejemplo de cómo la participación ciudadana puede incidir para generar acercamientos con el patrimonio local, su difusión y conservación. Esperamos hablar más a fondo de esto en el próximo video, así que estén pendientes. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Re, y como siempre en la caja de descripción les dejamos algunos artículos para que profundicen más sobre el tema de la participación ciudadana. Será hasta la próxima oportunidad. Besotes, adiós.